La PGR Delegación Quintana Roo a través del Fiscal Federal aporta evidencia sobre dos casos para acreditar la detención y obtener auto de vinculación a proceso por delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos a un total de seis personas, entre ellas una mujer. La primera detención fue en la carretera federal Playa del Carmen, Cancún, donde detuvieron a dos hombres y a una mujer a quienes le aseguraron tres armas de fuego de diferentes calibres, un cargador y 27 cartuchos útiles. En el segundo caso, elementos de la Policía Ministerial detuvieron a dos hombres a quienes portaban tres armas largas con cargadores abastecidos, marihuana, tres celulares y dos pasamontañas, los cuales intentaban ingresar a una casa en la región 520, en Cancún. El juez de control determinó procedente la detención, imputación y vinculación a proceso de los detenidos por sus delitos, imponiéndoles prisión preventiva, determinando dos meses para llevar a cabo la investigación complementaria. ¡Gracias!